Estado que no es capaz de brindar seguridad a su población es un estado fallido. Soy Fernando Belauzara. Miles de estudiantes de medicina de la Universidad Popular Autónoma de Puebla y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tomaron las calles de la capital del estado para demandar justicia por el cobarde asesinato de sus compañeros Jimena Quijano Hernández, José Antonio Parada Serpa, Francisco Javier Tirado Márquez, así como del chofer de Uber, Josué Vital Castillo. Quienes se preparaban para salvar vidas, les arrebataron las suyas cuando se transportaban en un taxi de aplicación para regresar seguros a sus casas tras pasar unas horas en el carnaval de Huejochingo. La brutalidad de los criminales quedó de manifiesta en los signos de tortura de los cuerpos apilados. El grito de la manifestación ni una bata menos resonó en todo el país y no es para menos, pues venimos del año más violento del siglo con 35.588 asesinatos dolosos. Los jóvenes ponen el ejemplo al movilizarse. Nos estamos acostumbrando como sociedad a la barbarie y no puede ser normal que se mate indiscriminadamente con absoluta impunidad. También las mujeres hacen lo correcto al protestar y exigir al Estado la seguridad a la que tienen derecho. Tan solo en enero asesinaron a 10 por día y hubo al menos 72 feminicidios. La marcha del 8 de marzo y el paro del 9 deben agitar conciencias contra el acoso sexual y promover medidas que contribuyan a cambiar estructuras y mentalidades que las hacen vulnerables. Estudiantes y mujeres nos convocan con sus acciones a no resignarnos, a no dejarle el camino libre al crimen, a no quedarnos callados frente a la muerte que acecha en cualquier esquina. Es inadmisible que la violencia sea parte de nuestra cotidianidad. Espero que el presidente López Obrador deje de ver conspiraciones donde no las hay y entienda que nadie es manipulado por exigir justicia. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video compártelo en tus redes sociales.